El fabricante de vehículos japonés Nissan Motor estima en 73,8 millones de euros los pagos supuestamente acordados al expresidente Carlos Ghosn, quien está en prisión por presuntamente no haberlos declarado. Tomamos un enfoque conservador y consideramos esta cantidad, dijo el martes el CEO de la compañía durante una rueda de prensa de la presentación de los resultados financieros de Nissan para los nueve meses hasta diciembre de 2018. En los que han tenido en cuenta el impacto de las cantidades no registradas en años fiscales anteriores. Nissan decidió tener en cuenta estos supuestos pagos acordados con Ghosn, pese a no haber pagado todavía el monto, cuya cantidad podría variar en función de los resultados de la investigación de la Fiscalía y las autoridades, para determinar cuál es la cantidad exacta, explicó el director financiero de la firma. Ghosn se encuentra en prisión en Tokio desde el 19 de noviembre de 2018, acusado de no haber declarado parte de sus compensaciones al frente de Nissan Motor en dos periodos, entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2015, y entre marzo de 2015 y de 2018. El ejecutivo también está acusado de haber violado la normativa empresarial nipona al utilizar a Nissan para cubrir una serie de pérdidas financieras personales durante la crisis de 2008 y por unos pagos supuestamente injustificados a un empresario saudí.